El alcalde del municipio de Ricaute, Eder Burgos, destacó el liderazgo de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos por las vías del diálogo y concertación. Mire, yo creo que el trabajo que ha venido haciendo el pueblo Agua es que se le reconozca sus derechos. Creo que el Estado ha tenido una deuda histórica con estas comunidades y en varios escenarios han hecho acciones jurídicas, pronunciamientos y creo que esa situación ha llevado a que, como en este caso, se tuvieron que recurrir a las vías de hecho para que se tenga en cuenta a estas comunidades. Sin embargo, esas mismas acciones se pueden traducir a escenarios de diálogo como lo plantearon donde se medió la administración municipal, el gobierno departamental y claro, con la participación y la voluntad política del gobierno nacional que hay que reconocer. De hecho, pues estas acciones son legítimas, pero lo más importante aquí es que el gobierno central ha habido disposición y hoy, a partir de hoy, de este mes, se ha venido trabajando en mesas y hoy se culmina toda esta fase de trabajo organizado en las diferentes mesas y hoy se firman unos acuerdos que van a ser beneficiosos para el pueblo Agua, para el departamento y lógicamente para el municipio, pues es donde se han acordado recursos muy importantes para diversión en las distintas propuestas que ha presentado la comunidad indígena. El burgo maestro calificó como una feliz coincidencia la firma de los acuerdos con el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, el día que conmemora a las comunidades indígenas. Lo importante es que aquí ha participado la institucionalidad, aquí se ha reconocido el trabajo de la comunidad indígena, yo creo que eso hay que resaltarlo. Lo que más se resalta es que la voluntad que existió y la seriedad con que se tomó el caso para que la gente, las instituciones podamos conversar, yo creo que eso es lo más importante que podemos resaltar de lo otro, pues ya son compromisos que se han acordado y se van a venir dando paulatinamente y lo importante es el acuerdo, poner ese acuerdo entre las partes y que eso permite que la esencia de la democracia se vea vislumbrada en acciones legalmente legítimas como es las conversaciones que se han tenido. Yo creo que es importante resaltarlo. Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Guachavés, Cristian David Chazatar, celebró el resultado de estas mesas de diálogo. Me parece en primer lugar, pues importante destacar el liderazgo que ha tenido la comunidad indígena Agua, en especial pues la organización Camaguari de aquí del municipio de Ricaurte, lo que se aspira pues para estas comunidades que han tenido que soportar todas las consecuencias de la violencia y del conflicto principalmente es que todos los compromisos que tenga bien fijar el gobierno nacional y en articulación con el gobierno departamento municipal, efectivamente se vean cristalizados y concretados en la realidad de las realidades de la población. Importante también hacer énfasis de que el municipio de Santa Cruz tiene el resguardo indígena del Sande, el cual es también habitado por comunidad indígena Agua. Este resguardo, si bien es cierto la mayor parte de su extensión está ubicada en Santa Cruz, también gran parte del mismo está en jurisdicción del municipio de Ricaurte. Es por eso que hacemos presencia también para enfatizar de que no se debe descuidar atender esta población tan importante y que está en vía de inextensión en este momento y que ha tenido que afrontar las últimas consecuencias principalmente derivadas de la aspersión ocurrida el pasado 25 de marzo. En la plaza pública y ante la mirada de los pobladores de Ricaurte quedó planteada la hoja de ruta del Gobierno Nacional para responder a las sentidas necesidades del pueblo Agua.